¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué me la pinta! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Aplausos! Venga, tío. ¿Está bien? ¿Está bien? Si, para dentro. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuele esa cinta! ¡Mira! ¡Mira adelante! ¡Vamos! Oye, pero vengo a este que me río, porque esa es la que suelo hacer yo. ¡Mira, mira! Me cago en el momento, eh, me gusta mucho. Tío, me caza en la espalda. Tío, me caza en la espalda. ¡Los hombres, no! No, 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 no. No nos quedamos esperando que no todo el mundo lo dejo. Esperamos. ¡Los hombres, no! ¡Los hombres, normales, normales! ¡Los hombres! ¡Gracias! 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 ¡Tocando! ¡Joder, tocando! ¡Tocando! ¡Tocando de frente, cabrón! ¡Más arriba! ¡Claro! ¡Claro, loco! ¡Claro, loco! ¡Vivir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso nos falta! ¡Vamosito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos! 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 ¡Mira que rebote! ¡Vamos ahí! Intencionada ¡Buah, intencionada! ¿Y esas faltas intencionadas? Sé que son intencionadas, pero no las entiendo ¿Vas a robar el balón? ¿O cortar el contraataque? Deportiva, intencionada... ¡Bien! ¡Señor! El 1 a 18... ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuerza! 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 ¡Adi! ¡Va, va, va! ¡Vale, vale! ¡No salte! Todos te tiras por los suelos, ¿qué pasa aquí? ¡Gracias! 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 ¡Va, Mati, va! ¡Va, Mati! ¡Va, Mati, va! Esto que es la guerra, luego me lo pasas para verlo, porque una mano y un codazo que ya es. No te preocupes, lo subimos ahí a YouTube y ya está. Lo subo a YouTube y lo vete al mundo. Adiós.